Historias de horror del taller De ahorita que son americanas y trae esa JB Le hizo un upgrade el cliente Le puso una JB y ahorita nos la trajo Para que la ajustáramos entonces pues vamos a ver Qué tal se comporta Ahí viene la sticker diseñado por Kurt Cobain Esta no es sticker, discúlpenme Está incrustado ahí Y ahí viene el logo de Fender Y aquí abajo debe de venir el número de serie Y buscando el número de serie Nos damos cuenta de que es Que tiene por ahí una Q entonces debe de ser de 1993 O 1994 Esa es una de las primeras jackstanks que se hicieron Como la vemos no trae casi nada De golpes, todos los bordes De la guitarra están casi casi intactos Obviamente tiene sus marcas de uso Pero la verdad es que nunca había recibido Una guitarra de este año Al menos una jackstank de Kurt Cobain En estas condiciones He tenido cuatro a lo largo de mi vida Y nunca me ha gustado la guitarra La forma a mi gusto está fea No se toca muy fácilmente Pero la podemos dejar En muy buen estado Por ahí vemos unas Unas pequeñas manchas Unas pequeñas raspones de cinto Entonces vamos a tratar de pulirla Y pues así es como se ve la guitarra Vamos a darle la mejor limpieza Que le podamos dar Entonces vamos a quitar estas cuerdas Las cuerdas estas las puedes meter En el puente de Mustang Por abajo O las puedes meter por arriba El cliente decidió meterlas por abajo Entonces vamos a hacer lo mismo Las quitamos Y las vamos a meter por abajo del puente también A lo mejor él pensaba que tenía mayor estabilidad Lo cual puede ser cierto En algún punto Pero en estas guitarras de escala corta Lo más importante es que tengan las cuerdas Que le sirvan mejor a la escala Yo casi siempre recomiendo En guitarras de escala corta Como Mustangs O una jackstank Ponerles 11 o 10 Es 10.56 A lo mejor híbridas Pero pues bueno Esto ya es a gusto de cada quien Vamos a quitarle ese puente Para que vean el sistema de trémolo Que es bastante sencillo Y bastante fácil de ajustar Este no lo vamos a ajustar Vamos a dejarlo tal cual como está Porque no trae barra de trémolo Y al parecer no es nada inestable Entonces vamos a empezar a quitarle las placas Y vamos a revisarle la electrónica Y la electrónica parece que está virgen Vaya salvo que se le cambió una pastilla A la guitarra Todo lo demás al parecer está Como si hubiera salido de la tienda Estas guitarras por lo general No tienen una JB Vienen con una pastilla de Fender Que no es muy buena Entonces el upgrade de la JB Es un buen upgrade Vamos a limpiar toda esa guitarra Vamos a pasarle por ahí un trapito húmedo Y luego un trapito seco A la mica también Con mucho cuidado Lo estoy haciendo en cámara rápida Pero en realidad estoy siendo muy delicado Al hacer esto Vamos a quitarle los knobs Estos knobs no vienen atornillados Entonces pues nada más sacan a presión Vamos a limpiar esa placa Y ahorita limpiamos también el jack Para que no meta tierra Vamos a sacar de una vez todo el Ay se me acaba de zafar una tierra Entonces vamos a conectar esa tierra de vuelta Prendemos el cautín Vamos a limpiar la electrónica Con el líquido que les digo siempre Que es un limpiador a base de silicón Entonces es el que vamos a utilizar Ese lo ponemos rápidamente En los orificios de los potenciómetros Y ya con eso deben de dejar de raspar Una vez que terminamos esto Pues vamos a poner la mica de nuevo Y vamos a quitar el brazo Vamos a quitar ese brazo Porque el alma está por abajo Entonces a lo que veo Tiene una pequeña curva Vamos a ajustar un poco el alma del brazo Vamos a quitarlo lentamente Por la parte de abajo Quitamos los cuatro tornillos Quitamos por ahí el cuerpo de la mesa Y apretamos un tantito el alma nada más Para que no nos cause trasteo A esta guitarra le vamos a poner Cuerdas del 9 Lo cual no es tan recomendable Le vamos a poner unas elixir Pero pues bueno Vamos a tratar de hacerla Lo más cómoda posible Vamos a limpiar ese diapasón Pasándole un trapito húmedo Y luego un trapito seco Hasta que quede totalmente limpio Vamos a limpiar también los trastes Vamos a pulirlos un poco Ahí ya vemos el diapasón bastante seco Entonces vamos a ponerle Un poco de aceite de limón Y una vez que le ponemos el aceite de limón Ya quedó listo el brazo Mientras hacemos eso Vamos a limpiar la maquinaria Vamos a dejarla limpiando Le estamos poniendo un poquito de brazo Y estamos por ahí Pasándole un cepillo de dientes Vamos a soldar esa tierra Que se nos afó ahorita Que quitamos todo Y vamos a empezar a pulirla Vamos a pulir toda la guitarra Vamos a ponerle un poco de cera Y luego le pasamos la pulidora por encima Esto es bastante tardado Lo estoy adelantando mucho al proceso Pero es bastante tardado Y si no tienes una máquina Y si lo haces a mano Te vas a tardar días A lo mejor en pulirla bien Entonces Ahí está por atrás también Le ponemos un poco de cera Y también pulimos por acá Una vez que terminamos de pulir Limpiamos de nuevo Vamos a darle otra pulida Otra pasadita de pulida Para que quede lo más brilloso posible Y pues Una vez que terminamos de pulir Ahora sí podemos empezar a armar la guitarra Limpiamos de nuevo Esas marcas de cinto A ver si se pueden quitar un poco No se van a quitar del todo Pero sí podemos hacerle Lo mejor que se pueda Las marcas de cinto Hay veces que se comen la laca Entonces es un poquito difícil Vamos a poner este brazo de nuevo No lo vamos a apretar tanto Nada más hasta donde tope No tenemos que apretarlo de más Y una vez que ya tenemos el brazo limpio Y humectado El cuerpo pulido Vamos a sacar esa maquinaria Y quedó bastante limpia Vamos a ver cómo quedó ese trémolo Quedó bastante bien Y el puente también Quedó muy limpio Y quedó listo para Lubricado también Listo para que se use Entonces bien Ponemos estos tornillos Vamos a poner estos tornillos Con un desarmador eléctrico Y luego vamos a ponerlos Vamos a finalizarlos Con el desarmador manual Para que no tengamos por ahí problemas Vamos a poner los tornillos de la mica Con un desarmador manual Y ya con esto Ya tenemos armada la guitarra Los nops los ponemos en un ratito Quiero ver a ver si no Mete ninguna tierra ni nada Entonces hasta que terminemos Aquí están las elixir Así que les digo 9.42 No es muy recomendable Ponerle nueves a una guitarra De escala corta Pero pues vamos a hacerlo Y vamos a tener que poner Una acción media baja A lo mejor no la podemos hacer tan baja Porque va a empezar a trastear Por todos lados Entonces si el cliente Lo quiso poner Las cuerdas por abajo del puente Pues vamos a hacerle igual A lo mejor Y a él le gusta que estén así Cortamos las cuerdas Sacando una distancia De dos cuerdas Por cada cuerda Para que no tengamos Que enrollarla mucho Entonces ponemos Una cuerda por cuerda Vamos a lubricar esa cejilla Con un lápiz Que tiene grafito Una vez que hacemos esto Vamos a ver Que ya está trasteando la guitarra Entonces vamos a tener Que subir la acción Vámonos Cuerda por cuerda Viendo que no trastee La guitarra El alma está bien No la apretamos de más Ni nada Nada más que la guitarra Si viene con cuerda del 9 Y con cuerda del 9 Necesita estar un poquito alta Así es como queda La acción de la guitarra Y vamos a probar A ver si no tiene trasteo En ninguna parte Lo más probable Es que empiece a trastear En la sexta cuerda Entonces pues vamos a escucharla Ahí estamos haciéndolo Con cámara rápida Y si vemos que Está trasteando la sexta cuerda Entonces vamos a estarla Levantando En lo que la estamos tocando Para asegurarnos De que no trastee Y listo Ya la tenemos Ya la tenemos A la altura que queremos Ahora me estoy dando cuenta Que la pastilla No está cableada bien Por alguna razón Al parecer Todo está cableado bien Pero hay veces Que las pastillas Se morduncan El código de colores Bueno Todas las pastillas El código de colores No es No están Las pastillas Como deben de estar De acuerdo al código de color Entonces Aquí tenemos que La pastilla suena Como si estuviera Fuera de fase Entonces lo que tenemos Que hacer en este caso Es cambiarle Los colores A la pastilla Por lo general En las pastillas Se morduncan El negro es el hot El verde Y el cable suelto Van a tierra Y el blanco Y el rojo Van juntos Unidos Y cancelados Entonces Lo que pasa a veces Es que los códigos de colores Como que no coinciden Lo que vamos a hacer Es vamos a poner El blanco como hot Y vamos a estar Experimentando A ver que es Lo que nos da El sonido De la pastilla completa Porque ahorita Está sonando como Si estuviera fuera de fase Aún y cuando Tenemos solamente La pastilla Del puente Activada Entonces Nos está dando Un sonido Muy aguado La instalación De la pastilla Está bien Nada más que se hizo De acuerdo al esquemático De duncan Y por alguna razón No está funcionando Como debe Entonces Una vez que ya la tenemos Que tenemos corregido El problema Siento que esta vez Si va a funcionar Como debe Y si no Pues lo único Que tenemos que hacer Es cambiar el color Una y otra vez Hasta que demos Con el que es hot En realidad Esto es un poco Lento y tedioso En este tipo de guitarras Porque hay que quitar Las cuerdas Hay que quitarle Todo para que Podamos hacer Que funcione Entonces vamos A revisarlo ahí Ahí estamos viendo Que ya funciona Una pastilla Vamos a cambiarle De posición Y ahí está funcionando Ahí estamos apagando La del brazo Y está funcionando La del puente Entonces al parecer Ya está todo Como debe de estar Vamos a revisar La acción otra vez Porque se bajó Un poquito ahorita Que quitamos las cuerdas Y que quitamos la mica Pero al parecer Ahí ya está funcionando Todo bien Vamos a subir Un poquito La acción De la sexta cuerda Bajo un poco Y ahí ya Creo que Creo que ya tenemos La acción como se debe Y bien Vamos a darle Otra pulida a la guitarra Con este limpiador De Music Nomad Estos están muy buenos Si quieren alguno Lo tenemos en venta En la página Y lo usamos En todas las guitarras Que ocupen una pulida Esto es como que Una segunda mano De pulida Y se puede poner En el brazo también Y una vez que Terminamos De ajustar la guitarra De limpiar la electrónica De cablear esa pastilla Correctamente Así es como queda La guitarra El brazo está Intacto Al parecer Desde el 94 Porque no puede ser 93 la guitarra Esta guitarra Se usó muy poquito Y a lo mejor Se usó en vivo Dos o tres veces O la persona Era muy cuidadosa Y pues bien Ya está lista Así es como llegó La guitarra Que no llegó Nada sucia Ni nada Pero se le dio El ajuste Y así es como quedó Ya al último Ya después de Una limpieza profunda Y una pulida profunda Así es como queda Una Jackstang Del 94 De Kurt Cobain Vamos a escuchar Cómo suena Me da risa que el cuerpo De la guitarra Es súper pequeño Pero bien Gracias por ver el video Síganme en Instagram Suscríbanse al canal Gracias por ver El capítulo 23 De Historias de Horror Del Taller Muchas gracias a todos Este es el último Este es el último Historias de Horror Del Taller del año Entonces gracias Por vernos todo el año Esperen más videos pronto Yo creo que con esto Ya tenemos Todas las guitarras De Cobain Cubiertas en el canal Muchas gracias Soy Pepis Y bye No 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 Gracias por ver el video.